Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Santarelli y este es un nuevo video de dos líneas de cuatro. Lo que van a ver ahora son diferentes testimonios de futbolistas y entrenadores de las selecciones sudamericanas que están disputando la fecha de eliminatorias y que van a disputar casi obligados, entre comillas, la Copa América en Brasil el próximo 13 de junio. Desde el 29 de mayo, que fueron los primeros testimonios, hasta la fecha se han manifestado jugadores como Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Godín de la selección de Uruguay, Sergio Agüero y el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni. Así que vamos a ver qué es lo que dijeron los futbolistas porque además hay que ver qué piensan los jugadores, qué piensan los directores técnicos con respecto a que se haga la Copa América en uno de los países que está top 5 en casos de coronavirus a nivel mundial. Los primeros en manifestarse en contra de la realización de la Copa América fueron Edinson Cavani y Luis Suárez, dos de los referentes que tiene la selección de Uruguay, que básicamente dijeron los jugadores no tenemos ni voz ni voto. Esto en realidad lo dijo Edinson Cavani, así que vamos a repasar primero lo que dijo Luis Suárez. Luis Suárez dijo, la verdad es que estamos en una situación difícil a nivel mundial, pero más en Sudamérica en los últimos meses y Argentina es uno de los países más complicados. Por eso llama un poco la atención que se juegue la Copa América. Pero al momento que se confirme debemos tratar de afrontarlo de la mejor manera posible y no pensar en la pandemia. Edinson Cavani por su parte dijo, los jugadores no tenemos ni voz ni voto, como bien mencionaba antes, no tenemos peso en ciertas cosas. Hoy somos los que tenemos que ir a poner la cara para tratar de darle una alegría a la gente que está encerrada. Hay un montón de actividades que no están funcionando y ahí estamos nosotros. A veces hay que poner por delante muchas otras cosas que son importantes también. No hay que olvidarse que esto es una pandemia y todo es una cadena. Desde mi punto de vista, si los jugadores se plantan, la Copa América no se juega. Porque nadie te puede obligar a hacer algo que vos no quieras. O sea, si la Comebol te dice, flaco, tirate al río y ahogate, vos te vas a tirar al río y te vas a ahogar, no. La verdad que no. Bueno, comparto este pensamiento de Cavani por lo sucedido el fin de semana pasado, donde la Comebol decidió pasar por alto a los jugadores y a los cuerpos técnicos de cada una de las selecciones de bajar a la Argentina como organizadora y al otro día arreglar con Brasil en el contexto también por el cual está atravesando Brasil. Ahora, si los jugadores realmente se plantan, hacen una conferencia de prensa diciendo, por más de que se haga la Copa América o de que confirmen la Copa América, nosotros no vamos a ir, no vamos a jugar porque estamos en contra de seguir jugando en el contexto por el cual está atravesando Brasil. No nos olvidemos de que estamos justamente en una pandemia, que es lo que está diciendo Cavani. Entonces, repito, si los jugadores realmente se plantan, esta Copa América no se juega o por lo menos ellos no la juegan y duermen con la conciencia tranquila. En línea también con Cavani y con Luis Suárez, también se expresó Diego Godín, que básicamente lo que dijo fue, no se sabe qué va a pasar, esperemos que se den las garantías y se pueda jugar la Copa América. Ahora vamos a ir al primero de junio, donde la selección colombiana está preocupada por jugar la Copa América en Brasil. Ahora les voy a leer un comunicado que sacó la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, donde dice, Así como lo han expresado los referentes de otras selecciones suramericanas, los integrantes de la selección Colombia nos han manifestado su preocupación por el intempestivo cambio de sede del torneo, teniendo en cuenta la complicada situación sanitaria que presenta Brasil debido a la pandemia. Estas decisiones de la Convebol generan incertidumbre entre los futbolistas, no solo por el riesgo que significan para su salud, sino por la tranquilidad y garantías que requieren todos los actores para el desarrollo normal de la competición. Punto número uno. Esto que ven acá es ya cuando la Convebol decidió que Argentina no podía albergar la Copa América y la pasaron para Brasil. Y como segundo punto, si la selección colombiana realmente está preocupada, como está expresado en este comunicado, ¿por qué no salieron a hacer un comunicado de prensa? ¿Por qué no hicieron una conferencia de prensa diciendo Estamos realmente muy preocupados por jugar la Copa América en Brasil? La verdad no sé si dan todas las garantías como para que se juegue, así que nosotros estamos muy, muy preocupados, no queremos jugarla. ¿Tan difícil es dar una conferencia de prensa? Este comunicado ahora viene de parte de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. Es una entidad, una organización bastante importante. Viene de la mano de la FIFA, que básicamente expresa serias preocupaciones con el proceso tomado para resignar la Copa América, que incluyó decisiones tardías y el anuncio de una nueva sede apenas unos días antes del inicio del torneo. El comunicado de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales dice creo que lo que todos pensamos, que se tardó, fueron decisiones demasiado tardías, el anuncio de la sede fue realmente insólito, intempestivo, y obviamente no se debe jugar. Y tiene que haber una preparación bastante importante para esto, porque cambiaron la sede en 24 horas. Ni siquiera cambiaron la sede de acá dos meses, no, 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 la cambiaron al día siguiente. Otro que se expresó también el primero de junio fue Ricardo Gareca, el entrenador argentino de la selección peruana, que básicamente lo que dijo fue me parece injusto que se repita la Copa América en Brasil. También una de las voces más conocidas para nosotros los argentinos fue la postura de Sergio Agüero, líder de la selección argentina hasta ahí. Para mí la postura de Agüero, si Brasil está complicado, no se puede jugar ahí. La postura de Agüero es que no se debe jugar en Brasil, porque el contexto en el cual está Brasil está bastante complicado. Y estas fueron las palabras de Agüero, ni bien llegó a la Argentina, ya habiendo firmado con el FC Barcelona. Entendiendo, ¿no? Que es uno de los países más complicados de Sudamérica. Y si está complicado, no se puede jugar. Así que nosotros como jugadores queremos jugar, está claro. Y el tema es buscar un buen lugar para que se pueda jugar. Al día siguiente, 2 de junio, sacaron un comunicado varias federaciones de los países que están en las eliminatorias sudamericanas y que por supuesto van a jugar la Copa América. Una de ellas fue la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde señala que conforme a su tradición de participación en las grandes competiciones internacionales y conocedora del enorme trabajo desarrollado por la Convebol para el cumplimiento de sus torneos, tanto a nivel de clubes como de selecciones, ratifica de manera enfática su presencia en la Copa América Brasil 2021. O sea, la Asociación Paraguaya te dice, por más de que se haga en Brasil y Brasil tenga 800.000 contagios, nosotros vamos a ir a jugarla. La Federación Boliviana sacó un comunicado en Twitter donde va en línea con la Asociación Paraguaya. La Federación Boliviana de Fútbol expresa su conformidad y apoyo a que la organización de la Copa América 2021, realizada por Convebol, se lleve a cabo en Brasil. Desde mi punto de vista, la Convebol llamó a los representantes de cada una de las asociaciones y les dijo, muchachos necesitamos su apoyo, si no, esto se nos viene a pique. Así que la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Federación Boliviana de Fútbol decidieron sacar comunicados para apoyar la insólita idea que tiene la Convebol de realizar la Copa América en Brasil. Ecuador, lo mismo. Ratifica su participación en la Copa América 2021 y además, además, agradece vacunas de Sinovac a la Convebol. La FEF, con la anuencia tanto de jugadores, miembros del cuerpo técnico y comisión directiva, ratifica su intención de participar en la Copa América. Nuestro equipo ha trabajado de la mano de Gustavo Alfaro para ponerse a punto y representar bien al país. Fue lo que indicó la selección de Ecuador por el campeonato en Brasil. Ese mismo 2 de junio, realizó una conferencia de prensa Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, donde, por supuesto, no faltó ningún periodista que le preguntara sobre este tema. Scaloni dijo, No es el lugar ideal. El entrenador del seleccionado argentino de fútbol dio su parecer sobre el nombramiento de la nueva sede para el certamen continental de selecciones en medio de la pandemia de coronavirus y dijo que hay muchas incógnitas. O sea, va de la misma mano que Sergio Agüero o de lo que había dicho el Kun un día antes. Acerca de la Copa América, este es un tuit que lanzó la cuenta oficial de la selección argentina. Acerca de la Copa América está todo dicho. Nosotros vamos a ir a jugar a intentar que el torneo sea el mejor posible. Aún hay muchas incógnitas. Entonces, explícame, Lionel. Si vos estás diciendo que no es el lugar ideal y la vas a jugar, es imposible que se unan las dos cosas. Si vos me estás diciendo que no es el lugar ideal, ¿por qué la vas a ir a jugar? ¿Por qué vas a exponerte? ¿Por qué vas a exponer a tus futbolistas a que jueguen una Copa y además posiblemente contagien a otras personas? O sea, no se entiende esto. Realmente. Y pasa en la mayoría de los futbolistas. No sé si quieren dormir con la conciencia tranquila cuando dan una conferencia de prensa o cuando dan declaraciones a los medios diciendo yo la verdad que pienso que la Copa América no se debe jugar por esto, esto y esto. Más que nada por la situación por la cual está atravesando Brasil con la cantidad de contagios y demás. Perfecto. Pero la voy a jugar. Realmente no se entiende lo que sucede en la cabeza de los protagonistas. Hace rato que se venía hablando de los problemas que estábamos teniendo como país para poder albergar la Copa América, del esfuerzo que estaba haciendo el gobierno, la AFA y todo el mundo para intentar de que se pueda jugar en Argentina. Colombia, por todo lo que sabemos, había bajado. Al final se decidió que no se haga por un tema de salud, por un tema que, bueno, lógico. Y resulta que ahora nos vamos a Brasil. Con eso está todo dicho. Que seguramente esté igual o peor o un poquito mejor de condiciones que nosotros. Desde ese punto de vista, seguramente sea una situación muy difícil de asimilar de la decisión. Pero esto no quita que nosotros tenemos que ir, vamos a jugar, vamos a intentar de que la Copa sea lo mejor posible. Pero hay muchas incógnitas dentro de las cuales alojamientos, dónde vamos a estar. Y cuando nos cambió la perspectiva, porque vamos a estar en el predio, casi la mayoría de días concentrado con nuestros recados, ahora nos encontramos ante esta nueva situación, que sinceramente no deja de ser alarmante y preocupante, porque sinceramente no es el lugar ideal. Otro director técnico que también se manifestó en contra de la Copa América fue el seleccionador de Chile, Martín Lazarte, que ahora vamos a escuchar lo que dijo. Mirá, yo ya esto lo he dicho, lo que pasa es que ahora surge el tema con Brasil, pero lo dije, creo, cuando la Copa América estaba planteada en Argentina. Podría haber sido en otro país. Yo, tú dijiste hace un rato la palabra, no puede pasar a cualquiera. Y a veces no nos damos cuenta, nos parece que cualquiera es el del frente y cualquiera podemos ser nosotros también. A veces, si nos ponemos un poquito egoístas, y no es lo mismo un deportista de 25 años que de repente un funcionario o un empleado o alguien miembro del staff con otra edad, con otro recorrido, con otro estado de salud. A mí me parece un riesgo enorme, gigante, porque para mí primero está la salud, por lejos. Pero bueno, evidentemente mi voz no... Simplemente planteo mi punto de vista, mi idea frente a esta situación, que además ha tenido una serie, o está teniendo una serie de alternativas y alternancias extrañas, raras. Fíjate que a muy poquitos días íbamos a jugar en un lugar, teníamos establecidos los partidos, los calendarios, ahora vamos a ir a otro lugar, no sé si se van a cambiar los calendarios, si vamos a jugar en el mismo grupo, si no, o sea, lo sé, es raro, es raro, es extraño. Bueno, si la Copa América se va a jugar donde se tenga que jugar, no importa el país que sea, que tengamos el mayor recaudo nosotros y los organizadores, ¿no? Y que tengamos un 100%, y repito, un 100%, no un 99%, un 100% de efectividad frente a estos aspectos, ¿no? Porque después si llega a pasar algo, a ver quién se cuelga la medalla, ¿no? Este es el tema. Entre el 4 y el 5 de junio se dio a conocer esta noticia post-partido de la selección de Brasil frente a Ecuador. Neymar y otras figuras lideran la revuelta del plantel de Brasil contra el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que además fue denunciado por acoso. Desde el miércoles, cuando la delegación se reunió con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Rogerio Caboclo, la armonía parece haber abandonado definitivamente al grupo. Futbolistas y cuerpo técnico estaban alineados en un clima de muchísima indignación, claro. Lógicamente, ¿cómo no van a estar indignados si los pasaste por encima? Pasaste por encima lo que pensaban ellos, no te importó absolutamente nada. ¿Cómo no van a estar indignados? Además, se quejaron ante Caboclo de tener que afrontar el improvisado torneo un año antes de la Copa del Mundo de Qatar tras una temporada muy desgastante, comprimida y repleta de partidos. Sorprendido ante taman indignación, el presidente de la Confederación explicó que el cambio de sede para la Copa América fue una determinación tomada de urgencia y agregó que no hubo tiempo para discutirla con el plantel, que no tenía forma de comunicarle lo que estaba sucediendo. El grupo de futbolistas, que aparentemente está liderado por Neymar, Casemiro, el capitán del cual vamos a hablar después, Thiago Silva, Alisson, Marquinhos y Danilo, o sea, jugadores que son brasileños y militan en Europa, no quedó nada conforme. E inclusive salió aún más irritado, ya que según quienes participaron del encuentro, Caboclo les habló como subordinados de la institución. Y después pretenden que los futbolistas no estén indignados. Postpartido de Brasil contra Ecuador, Casemiro advierte un pronto anuncio de Brasil sobre la Copa América. La plantilla del seleccionado hablará tras el juego contra Paraguay. El capitán de la selección brasileña, Casemiro, afirmó este viernes que el vestuario tiene una opinión formada sobre la realización de la Copa América en Brasil y que en el momento oportuno la harán pública. Hablaremos. Tite explicó cuál fue la situación. Tite, el entrenador de Brasil, dio una conferencia de prensa el miércoles también, donde dejó evidenciado la posición no solamente de los futbolistas, sino de todos, absolutamente todos los que integran. La selección de Brasil están en contra de que se haga la Copa América en tierras brasileñas. Lo que Tite habló fue lo que pasó. Nos posicionamos. En el momento oportuno hablaremos manifestó el centrocampista del Real Madrid. Posteriormente, Robert Arboleda confirma diálogo de capitanes de otras selecciones sobre la posibilidad de jugar o no la Copa América en Brasil. Robert Arboleda, a quienes están viendo en pantalla, es un futbolista de la selección ecuatoriana, donde básicamente lo que dijo fue que tengo poco que decir porque quienes están hablando son los capitanes. Entre los capitanes. Mi capitán se está encargando de eso. El capitán de la selección de Ecuador es Ener Valencia. Así que debemos imaginar que están en un grupo de WhatsApp Messi, Casemiro, Diego Godín, Ener Valencia, tratando de ver cómo sobrellevar esta situación, de si se expresan en un comunicado conjunto o qué es lo que les pinta hacer. El día 8 de junio, pospartido de la selección de Brasil contra Paraguay, es un día clave porque justamente van a hablar los futbolistas. Si la selección de Brasil se planta, realmente las otras selecciones los deben acompañar. Se habla de que la selección de Brasil ya tiene a sus pares uruguayos para acompañarlos en una manifestación, entre comillas, en contra de la realización de la Copa América. Ahora, las demás selecciones tienen que hacer algo. Poner los huevos sobre la mesa, poner los huevos arriba del escritorio en el tono más argentino posible y decir, no voy a jugar la Copa América. Apoyo la decisión que están tomando los colegas brasileños, los colegas uruguayos, no voy a jugar la Copa América por más de que me den el 120.000% de garantías de una burbuja de 10.000 millones de vacunas. No, no me interesa. No voy a jugar la Copa América porque no estoy de acuerdo. Y además, la Comebol decidió realizar esta Copa América en Brasil sin antes preguntarnos a nosotros. Entonces, como nosotros somos los protagonistas, lo que evidentemente ponemos el cuerpo, ponemos el físico, para dar lo mejor de nosotros y además tenemos que exponernos nuevamente a este riesgo y en un país donde tienen un gran contexto en cuanto a los casos de coronavirus, no voy a jugar por más de que la Comebol me apunte con un arma en la cabeza y me diga, flaco, jugá. No, no voy a jugar la Copa América por esto, esto y esto. Así que, desde este espacio, por favor, le pido a las 10 selecciones sudamericanas que están disputando esta fecha de eliminatorias y que están casi obligados, entre comillas, a jugar la Copa América en Brasil el 13 de junio, les pido, por favor, que se unan, hagan una conferencia de prensa en conjunto, los capitanes, quien sea, pero hagan una conferencia de prensa y declárenle a la Comebol la guerra. Nosotros no vamos a jugar la Copa América por esto, esto y esto. Se terminó. Hoy, 6 de junio, aproximadamente a las 14 horas, se dio a conocer un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino donde ratifican la presencia del seleccionado argentino en la Copa América Brasil 2021. Claramente, este aviso no va en sintonía con lo que expresaba el Kun Agüero unos días antes y tampoco con lo que pretenden realizar sus pares brasileños el próximo 8 de junio pospartido contra Paraguay. Hasta acá el video de hoy, espero no haberlos aturdido conmigo, pero realmente es una situación que sobrepasa a la Comebol. Es una situación donde los futbolistas tienen que plantarse y decir no vamos a jugar la Copa América así nos den el 110.000% de garantías. Una burbuja, una vacuna, no interesa. Nosotros no vamos a jugar la Copa América así la Comebol nos apunte con un arma en la cabeza. Así que este fue el video de hoy espero que les haya gustado si es así pueden darle me gusta y suscribirse al canal y pueden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla arroba dos líneas de cuatro y un bajo 19 estamos con el mismo usuario tanto en Instagram como en Twitter. Así que hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.